Me encuentro nada más y nada menos que con nuestro gran amigo Noé Rocha Otero. Noé, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias por la entrevista y aquí estamos. Pues, Noé, algo, un acontecimiento importante, tu libro de Vivan por Siempre, Historias de Vida. Sí, es un libro que teníamos planeado desde hace muchos años, pero muchos años, Iván. No te puedes imaginar y después de 16 años aproximadamente de estar sacando historias del pueblo, de personajes, en este caso, en el periódico El Pregonero, se ha logrado un sueño que lo teníamos desde hace mucho tiempo y hoy tú lo tienes en tus manos, este libro, que son historias de vida y que yo estoy seguro que a muchos amigos les va a gustar, sobre todo a los que somos de aquí de Misantla, porque conocemos a los personajes. ¿Cuántos ejemplares has mandado a hacer, Noé? Y sobre todo, ¿en dónde lo pueden adquirir? Bueno, nosotros mandamos a hacer con nuestro amigo Arturo Sánchez Gándara, que es Misanteco y que está en México y que tiene una editora donde él se dedica a hacer una imprenta para hacer sus libros. Y mandamos a hacer mil, mil en este tiraje y el libro cuesta 150 pesos. Yo los invito para que se puedan acercar. Tenemos en la casa del arquitecto Chacón, que es muy conocido por la iglesia. También en el periódico El Pregonero. Y aparte yo lo ando distribuyendo casa por casa. La situación ha cambiado con esto de la pandemia. Entonces, tienen que buscar unas alternativas para que el libro pueda llegar a la gente. ¿Cuándo será la presentación de tu libro? Este libro lo vamos a presentar también en línea por todas estas condiciones que estamos viviendo el 15 de septiembre. Nosotros vamos a dar el grito presentando nuestro libro. Y invitamos a toda la gente. Esto va a ser al filo de las 6 de la tarde por Facebook Live a través del Arca de Noé, de mi página. Y estamos invitando a toda la sociedad en general, a todos los amigos. Vamos a dar lectura a algunos textos ahí y también vamos a tener dos, tres personas invitadas porque no se puede hacer un evento como lo teníamos planeado desde que inició este proyecto. ¿Cuántos personajes se compone este libro? Bueno, este libro tiene 37 personajes, Iván. Pero mira, yo quiero platicar una cosa. Yo tenía como unos 80 a la mano y nos habían dicho que eran 100 páginas. Entonces dije, pues a lo mejor lo reducen a determinado tamaño de la letra. Pero al final de cuentas quedaron 37 solamente de unos, no quiero presumir porque no es mi estilo, pero tenemos unos 600 textos que todavía se pueden publicar en otros libros. Pero en esta ocasión fueron 37 solamente. Entonces tenemos unos 600 que se han publicado ya y que de alguna manera pues vamos a seguir haciendo otros libros que nos faltan porque no solamente tenemos de personajes, sino tenemos de otras imágenes, otras escenas que es nuestra ciudad, nuestro pueblo. Te puedo decir el corte de café, el río, las tapazones, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, muchos temas. Ese es otro libro que tenemos pleno. Quiero decirte que después de que vendamos estos mil ejemplares ya tenemos otro tiraje. Solamente necesita uno el recurso para pagarlo, que nos lo traigan nuevamente y distribuirlo. Posteriormente ahí sacaremos otro recurso que nos permitirá hacer un tercer libro que se llamará algo así como lo dice el Popol Vui. Mucha gente lo conoce por acá en Misantla, el paraíso terrenal. Ese es el nombre que tenemos para otro libro. Algo muy importante, Noé. ¿Por qué vivan por siempre historias de vida? ¿Por qué ese nombre? Bueno, nosotros queremos hacerlo así, en reconocimiento a los personajes del pueblo. Y vivan por siempre, Iván, porque siempre van a estar entre nosotros. Mira, yo te puedo asegurar, tú has escuchado algunas pláticas con algunas personas, siempre cuando hablas de algún tema X te refieres a un personaje. Y así lo decía don Nicandro Torres, y así lo decía Rafael Terán la rata. Entonces normalmente te refieres a ellos y por eso es vivan por siempre. Ellos están entre nosotros siempre, lo estamos mencionando, siempre que hay una frase te acuerdas de ellos. Y por eso vivan por siempre historias de vida de todos estos personajes. La portada trae a Chalino, le tenemos por ahí al compita Lanasa que hace mangas de hule, tenemos a la tía Esperanza que normalmente tú la conoces y nos agarra garrotazos de vez en cuando. Y muchos personajes que vienen en este libro. Es una base de mucho esfuerzo, mucho trabajo este libro, sobre todo por la recopilación de la información de estos personajes. ¿Qué tiempo te lleva, Noé, poder terminar con este magnífico proyecto, claro? Bueno, fíjate Iván que yo estuve mucho tiempo fuera de mi zantla, estuve pues muchos años fuera. Y yo empecé a mandar información desde hace unos 16, 17 años, un poco más, al pregonero. Y pues te estoy hablando de todo ese tiempo, fueron muchos años hasta que por ahí algunos amigos nos dijeron que teníamos que hacer un libro. Pero todo quedó ahí. Posterior otra persona lo comentó, también quedó ahí. Hasta en tanto, en una ocasión platicamos con el arquitecto Chacón, que es un baluarte importante en este libro. Formamos un grupo, si tú recuerdas, para ver lo del altar más grande que es las escalinatas del Parque de los Ídolos. Y de ahí, de ese grupo, de tantas pláticas, el arquitecto Chacón me propuso, Noé, yo creo que es el momento de hacerlo. Vamos a conseguir algunos patrocinadores. Entonces, nos prestaron el recurso, debo decirlo. Ahora que vayamos a vender estos libros, que ya los estamos vendiendo, vamos a recuperar ese dinero para pagarle a las personas que nos apoyaron. Entonces, no ha sido fácil. Sí, debo decirle que no ha sido fácil. Han sido muchos, pero muchos años. Aquí hay textos que yo los publiqué quizás hace 12 o 13 años. Y hay unos que todavía faltan, que se quedaron ahí. Y quien te dice, ¿por qué no metiste a fulano de tal? Bueno, es que ese está en otro paquete. No podemos meter todos en un libro porque son solo 100 páginas. ¿Cuántas personas participan en la edición de este magnífico libro? Bueno, comentas que, bueno, quiero entender lo que es ya un equipo de trabajo que te ha apoyado y que ha hecho, pues, ha materializado este proyecto. Bueno, mira, nosotros tenemos los textos que te decía, a lo mejor 80 textos a la mano y los empecé a revisar uno por uno. Pero posteriormente, después de que ya empezamos a revisar, yo dije, bueno, se lo voy a dar a otra persona para ver qué le encuentra. Y así pasó por las manos del arquitecto Chacón, pasó por las manos de Vicente Romero y Eleonora Núñez, que son amigos. Eleonora estudia la maestría aquí, ella es de Colombia y Vicente Romero es el director del pregonero. También vimos a otra amiga que yo tengo, Elisa. Ella también nos ayudó a revisar y revisar y a revisar. Y después ya lo mandamos a la Ciudad de México y allá le volvieron a dar otra revisada. Y después nos mandaron, ahora sí, como lo que le fue, un machote. Nos mandaron un machote y otra vez nosotros volvimos, nuevamente volvimos a revisar después de que nos enviaron el machote. Así va a quedar. ¿Y qué crees? Que todavía le encontramos errores. Y le volvimos a dar otra revolcada, como se dice, otra revisada. Y por fortuna tratamos de hacer lo mejor en este libro. Bueno, de esta gran inspiración que tú tienes en personajes plasmados en este libro, ¿con cuál es el que te identificas? ¿Cuál es el que más te inspira? Bueno, son muchos, la verdad. Iván, yo sí, no quisiera tener un problema por decir a una persona. Yo no quiero tener ese problema. Yo a todos los estimo, porque los personajes de Misantla, como de todo el mundo, cada lugar tiene sus propios personajes y nosotros también tenemos los nuestros. Pero yo te puedo mencionar algunos que recuerdo y que la verdad lo digo con mucho aprecio y mucho cariño. Está Chalino, que es el de la portada, que me tocó convivir con él, hacerle una fiesta y verlo morir. Lamentablemente me tocó verlo casi morir, porque yo estuve ahí cuando él definitivamente ya no quería comer absolutamente nada. El compita a la NASA, que tiene 95 años, y si tú lo vas a ver del otro lado del puente, vas a ver que con este sol, él está elaborando mangas de hule sin camisa. Es increíble, pero cierto, y a su edad todavía puede trabajar. Él dice, le dicen que el domingo es para descansar. ¿Y él qué te dice? Efectivamente es para descansar, pero como yo no estoy cansado, yo lo trabajo. Entonces tiene una filosofía muy buena. Yo te puedo hablar de Doña Emma Arroyo, que es la que estuvo también en el Club de Leones por muchos años en la cocina y atendiendo a los leones. A Don Rufino Chacón, que era el que ponía todas las tejas del pueblo en las casas. Y también Don Carlitos Álvarez, que es un personaje de Misantla. Y Doña Estelita, que era la que tenía la biblioteca cerca de la Farmacia Núñez. Hablo de la Farmacia Núñez, hablo de muchos personajes que la gente los ubica inmediatamente cuando empiezas a leer. Hay uno por ahí que te puede causar un poco de impacto, de mi amiga Paula Guzmán. Paula Guzmán nunca ha negado que es lesbiana. Paula Guzmán, nosotros la hemos respetado a lo largo de mucho tiempo. Y ella viene ahí y dice, ¿sabes qué, Noe? Yo soy mujer, pero a la vez soy hombre, porque he hecho todo el trabajo en el campo y también he tenido mis parejas. Y se las he ganado a los hombres, dice yo. Así lo presume. Pero es un personaje del pueblo. Entonces ahí la tenemos. Y muchos, muchos más, como Chucho Echeverría. Chucho Echeverría, que fue un árbitro y que hacía mangas de hule y que también murió. Y bueno, que ahora sí que a él le tocó, en un sentido figurado, que le sacaran la tarjeta roja y expulsarlo de este mundo. Pero bueno, es parte de todos estos personajes que tenemos en este libro de Vivan por Siempre. Bueno, ya vemos esta portada, como lo mencionaba, Noe. Pues nada más y nada menos que Chalino. ¿Por qué Chalino en la portada? Bueno, nosotros buscamos muchas fotografías de todos los personajes. Pero nosotros vimos que Chalino tenía la fotografía que estuvo peleando, debo decirlo así, con Chunfo Sayas. Con Don Chunfo Sayas que también estuvo peleando a ver qué fotografía la que iba. Pero bueno, las personas que se encargan de hacer una edición de un libro saben perfectamente cómo escoger. Ellos ven colores, ven poses, ven muchas cosas y sobre todo una foto artística, digamos así. Había una de Chalino que estaba en el monte, casi ahí como ya terminando de cortar lo que vienen siendo las hierbas medicinales. Entonces, al final de cuentas, yo me encontré esta que se la tomé, la de la portada, porque pasó por la casa vendiendo un gallo. Yo le dije, déjame te tomo una foto de recuerdo, Chalino. Y le tomé esta foto y se la mostré a la persona que hizo el libro, a Arturo Sánchez Gándara, y dijo, ¿sabes qué? Esta es la foto, Noe. Esta es la foto que tenías escondida y que no sabías, pero bueno, vamos a quitar aquella y vamos a meter esta. ¿Habrá una segunda edición sobre este libro o algún otro libro más? Bueno, vamos a imprimir otro tanto de estos libros, otros mil ejemplares. Nosotros esperamos que la gente nos ayude, esto es fácil, no solamente tiene que quedar, me decía un amigo periodista de la ciudad de Jalapa, el libro no tiene que quedar en el pueblo solamente, no este libro tiene que ir más allá, porque todos los pueblos tienen personajes. Entonces, a mí me dijo, los textos son muy buenos, a mí me, la verdad me gustaron mucho. Hay que buscar la manera de cuando se venga toda la nueva normalidad, que va a ser muy difícil, de ir a Jalapa. Yo quiero ir a Zacatecas, donde viví muchos años, y si es posible ir a Guadalajara, ir a algunos otros lugares, Iván, donde te den la oportunidad de presentarlo. Y bueno, también tenemos la oportunidad de hacer otro libro que no es de personajes, que es de textos que son en relación a la naturaleza, en relación a los carpinteros, en relación a muchos temas que tenemos presentes por ahí, en textos que ya se han publicado. Y esperamos seguir haciendo otros libros con el apoyo de la gente. Pues amigas y amigos, este es el libro, Vivan por siempre historias de vida, de Noé Rocha Otero. Como lo decía él, pues esperemos que podamos adquirirlo lo más pronto posible. Noé, hacer finalmente la invitación para la presentación de tu libro, a través de línea, nuevamente, para que la gente pueda seguirte a través de tu página. Sí, que estén al pendiente, vamos a transmitirlo en nuestra página del Arca de Noé en Facebook. Vamos a hacer un evento muy sencillo, porque no se puede, la verdad no se puede, pues hacer otra cosa. Aún no quisiera, Iván, hacerlo públicamente con nuestros amigos, con gente que siempre nos dijeron, oye, Noé, el día que hagas tu libro ahí vamos a estar. Pero sí vamos a hacer un evento muy sencillo y esperamos tener cuando menos por ahí en la mesa, cuando menos, un traguito de mezcal o un traguito de aguardiente, que es muy característico del pueblo, solamente para festejar, porque no somos de mucho tomar, pero sí vamos a festejar ahí a lo mejor con un canapé que puedas. Ayer me decía una amiga, yo te hago unos canapés, Noé, para que los tengan ahí, pero no podemos ir, si acaso estarán seis, siete personas, y que nos va a ayudar a transmitir. Pero bueno, estaremos al pendiente de que todo esto cambie, Iván, y que podamos hacer algún día un evento donde esté la gente, y la gente pueda preguntar y participar, porque nosotros, como tú lo has hecho, Iván, nosotros sí queremos a nuestro pueblo. La verdad que lo queremos mucho y estamos ahí para darlo a conocer y que no quede aquí, sino que se vaya más allá, o sea, que nuestro libro y nuestros personajes los conozcan en muchas partes del mundo. Efectivamente, Noé, pues te vemos con orgullo que presentas sobre todo a nuestro pueblo, a nuestro Mizantla, no solamente hoy con esta gran obra que has materializado, sino a través de tu página, a través del Arca de Noé, los videos que mucha gente identifica. La verdad que como lo dices, tenemos que presumir nuestro pueblo, sacarlo adelante, y qué más, con estas obras, con estas acciones. Nuevamente, la invitación por último, para que el día, la fecha, para que sigamos a través de la línea del Arca de Noé, y sobre todo, el número telefónico para las personas que vean este video, que sean de otra ciudad o de otros países, pues puedan adquirirlo. Sí, mira, finalmente, nos están pidiendo el libro, mucha gente que vive en el extranjero, sobre todo paisanos. Con algunos ya les hemos contestado que nos aguanten, que vamos a preguntar cuánto cuesta el envío, más aparte lo del libro. Y ellos nos han dicho que sí, que vamos a tratar de coordinarnos adecuadamente. Mi teléfono es 228-162-1485. Ahí nos pueden llamar o también nos pueden escribir, pues en el Messenger o donde estamos ahí. Pero sí quiero decirles que la verdad hemos recibido, gracias, de veras, buenos comentarios, hasta el momento de mucha gente. Y yo quiero decir una cosa, Iván, en Mizantla, y aquí lo dice Sergio González Levet, que es nuestro amigo periodista de aquí de Mizantla, pero vive en Jalapa, como muchos otros, Miguel Molina, que está también en Europa, y algunos otros. En Mizantla hay muy buenos periodistas, hay que decirlo todos. Cada quien hace su lucha diaria en su área, escribe, videos, fotografía, y eso es importante reconocerlo. Entonces yo sé que aquí en Mizantla hay muchos compañeros que tarde o temprano, que tarde o temprano, la verdad, ellos con todo lo que han realizado van a hacer un libro. Yo, por ejemplo, con Luis Cervantes, que ha tenido una relación, yo estoy seguro que tarde o temprano él podrá hacer un libro de fotografías, ¿me entiendes? Y que lleve por ahí abajo el pie de foto y la historia, y que va a quedar ahí en la historia. Y dentro de 70, 80 años lo van a ver nuestros nietos. Esto lo hizo mi abuelo, mira, aquí está el libro, ¿no? Entonces yo creo que así hay muchos. Quiero saludar a todos mis compañeros periodistas a quienes les haré llegar un ejemplar y que nos puedan apoyar en esta promoción de nuestro libro y que sigamos en este camino de estar unidos, de estar siempre trabajando y poniendo en alto el nombre de Mizantla desde el punto de vista del periodismo. Pues ahí está la invitación, amigas y amigos, para que adquieran su libro Vivan por siempre historias de vida de Noé Rocha Otero. Lo pueden adquirir a través de su página, a través de su número telefónico y sobre todo, como lo decía él, difundamos, difundamos a nuestros personajes de Mizantla. Muchas gracias, amigos.